Intento caminar En este piso falso Pretendo concentrarme a punto de atraer el sol Mi concepto existencial Se confunde con tu aspecto Y sé que intento hacer normal Mi presión está subiendo Siempre ocurre eso en mi interior Y en esta enfermedad no encuentro antídoto Pruebo fórmulas de más Procurando no causar dolor Más que el tuyo Ya no quiero despertar Trataré de no captar tu imagen Y en mi mente Te atraparé sin miedo que Inundes más de lo que soy Ahogando en tus senderos Ahogaré toda tu intención Voy a matar tu falsedad Incrementar mi calidad Esto no me hace bien Al final encuentro el porqué Y la decepción aumenta ganas de morir Bajo de la oscuridad Escondes el pretexto Y si intentas despertar Voy a concentrar mi fuerza La rabia y en mi mente Te atraparé sin miedo que Me inundes más de lo que soy Ahogando en tus senderos Ahogaré toda tu intención Voy a matar tu falsedad Incrementar vitalidad Incrementar vitalidad Voy a matar tu falsedad Voy a matar tu falsedad Voy a matar tu falsedad Incrementar vitalidad Incrementar vitalidad Incrementar vitalidad Diferencia Ser capaz De viajar De viajar OOtto De viajar Detentionar vitalidad No 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 Gracias por ver el video